Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por esperarnos. Tuvimos ahorita un problema técnico con el micrófono, entonces nos la vamos a aventar a capela, pero bueno, así nos escuchamos, ya no está la música. Entonces doy a iniciar la rueda de prensa, sesión preguntas y respuestas. Muy bien, iniciamos. Buenas noches, bienvenidos a Oclan. Buenas noches, gracias. Bueno, como ustedes sabrán, este festival es organizado por instancias tanto del gobierno local como también apoyo federal por parte de Conaculta. Es la primera ocasión que se realiza bajo estas características, con este cartel y con diversas actividades culturales, el que tiene cabida en este municipio. Para ustedes, ¿qué valor representa o qué significa el hecho de que se promueva una alternativa, sobre todo de géneros, de propuestas musicales en una región en donde en pocas ocasiones o nunca se había dado esta posibilidad? Bueno, yo, cuando me dijeron a Oclan, la verdad es que yo esperaba a Carlos Santana, también nosotros adoptamos a Carlos Santana en Tijuana, porque, bueno, dice Javier Batis que es el señor tocar la guitarra, no sé, pero bueno, era de que enroló en Tijuana y esto no tocaba mucho tiempo, y yo, entonces, para Carlos Santana, entonces, yo decía, un pueblito, pero cuando llegamos, yo, entonces, un pueblito, esto es una ciudad, ¿no? Entonces, es obvio que conforme las diferentes entidades, ciudades, o pueblos, como se quieran llamar, crecen, van teniendo este tipo de festivales que son, ahora sí que alternativos, ¿no? Creo yo que viene a enriquecer a la cultura de la misma ciudad, está muy padre, yo vi un cartel, yo no sabía, hasta apenas supe qué era el primer año que se siente, es un bastante ecléctico y bastante bueno, el cartel que tiene, desde Villa Downs, Manzanero, Celso Piña, o sea, nosotros, los chicos de Guadalajara que tocaron antes, o sea, bastante ecléctico, o sea, hemos estado en muchos festivales en México y en el mundo, y la verdad que no es muy común, no es muy común, o sea, son los festivales como Guanajuato, el Festival Internacional de Zacatecas, o Cervantino, ¿no? Que tengan este tipo de elenco, entonces, pues nada, felicidades, que es que bueno que está pasando esto en la ciudad. ¿Y el precio se tiene un parado? Pues, respecto de la respuesta que tuvieron acá en la gente, ¿cómo percibieron, pues, en la gente que se puede presenciar? La verdad que es muy suave, porque de repente, no sabes si la gente conoce la música. En realidad no tocamos covers, ¿no? O sea, hacemos un grupo original, ya estamos trabajando algunos años, entonces de repente sí te encuentras en muchas partes que la gente conoce mucho la música y las cantan, todo esto, y hay veces que no. Hoy sentí que había un poco de gente que conoce los socios, pero mucha otra no. Pero esto es muy importante para nosotros, porque si estamos haciendo un buen trabajo, nos damos cuenta con la reacción de la gente cuando nos conoce la música. Y la verdad que fue muy positivo. Bueno, y que además muchos de los que asisten, seguían precisamente por el término norte, ya que perteneces, pues, o se pertenece a un colectivo que inició en Tijuana, y por lo menos tú, con el nombre de Panóptica, nos has logrado también desarrollar cierta tendencia y cierta trayectoria en este ámbito. Para ustedes, además, Tijuana siendo una ciudad de influjo de lo que viene de Estados Unidos, de las diversas tendencias musicales que ya afloraron, para ustedes, ¿qué significa el hecho de representar de alguna manera un concepto nacional con vertientes de otros géneros? Yo creo que, incluso ya lo dijo Carlos Santana, creo que el futuro es la fusión. Y al final, él mismo lo dijo, que toda la raíz viene de la música africana. Entonces, de alguna manera, todo lo que viene de las cuestiones rítmicas tiene que ver con raíces africanas. Entonces, no hay algo puro. No hay una música así pura, al menos ahorita. O sea, todo es una fusión con otra fusión, entonces, y confusión. Y creo yo que cuando se fundó el Colectivo Norte, le dimos el clavo en un momento donde no se estaba haciendo nada en México similar. Ya estaba en Guadalajara haciendo unas cosas, no, para el mío. Bueno, Jorge Reyes, dentro de otro ámbito, ya empezaba a trabajar con otras. Ya tenía tiempo trabajando en la música ambiental, sobre todo. Pero llegamos a un momento muy indicado, ¿no? Que creo que fue un par de aguas para grupos o proyectos o DJs de nuestra generación. Y que ha abierto ahora sí que la puerta también a muchas cosas que se ven. Desde, no sé, Tribal Monterrey hasta muchos proyectos nuevos. De hecho, no solo se quedó en la música, sino también en el diseño gráfico. Se generó cierta identidad para el colectivo. Se hizo un libro con exposiciones. Hubo exposiciones en Barcelona, en Madrid, en México. Y hay un libro que captura toda la cuestión gráfica. Eso fue un movimiento muy importante para ese equipo. Gracias. Gracias.